Muy agradecido hermano por compartir tu experiencia y estar en la tiza latinoamericana, tu tiza, Bolivia. Muy agradecido hermano, esta es tu casa y un recuerdo del departamento de Ruro a nombre de los 15 gobiernos municipales priorizados en este programa que es el gobierno electrónico. Y también a nombre del gobierno municipal de Santiago de la Marca, un pequeño presente para ti. Muchas gracias a todos ustedes, principalmente a todos los alcaldes por la participación que han tenido, por el esfuerzo, a todos los equipos y sobre todo por creer en esto que les estamos contando. Como Javier sabe lo estamos contando en otros países, lo estamos contando en Guatemala, lo ponemos en práctica en Patsun y yo les aseguro que el resultado va a ser muy bueno. Muy bueno. Cuenten con nosotros para los primeros de SICTEM, tanto para todo el equipo de Patsun, para mí en persona, tanto las personas de ASSID o con Javier. Tienen todo nuestro apoyo, nuestra experiencia de alguna manera la queremos compartir, no nos la queremos quedar nosotros. A todos esos pueblos de aquí de Bolivia, de cualquier otro país que les sirva, estamos para ayudarles y para servirles. Y por lo mismo agradecerles sobre todo la acogida y el calor también que nos han dado. Y bueno, pues como dice Don Braulio, pues ya somos más amigos y estamos más cercanos, sobre todo a través de la tecnología. Muchas gracias a todos.